Hola, Tilio. Los chilenos en general somos poco dados a reflexionar y cuando las cosas funcionan, menos dados a reflexionar. En el caso de los puertos, por ejemplo, la gente en general en Chile se acuerda de los puertos cuando hay paro, cuando los puertos no funcionan. Cuando los puertos funcionan, nadie se acuerda de los puertos. Y esto es complicado porque el 90 y tantos por ciento de nuestro comercio exterior se mueve por el sector marítimo. Es decir, el país vive de lo que exporta a través del mar. Y las cosas que consumimos en nuestro hogar, en la lavadora, los televisores, muchas de las cosas que usted consume, señora, señor, vienen desde el extranjero. Sin puertos el país se paraliza. Sin embargo, como estaba diciendo, pensamos en los puertos solo cuando hay problemas. Y esto es grave porque para los puertos hay que pensar en el largo plazo. Y quiero poner un ejemplo. Esta semana el alcalde de San Antonio ha dicho, ¿sabe? Yo creo que el puerto a gran escala va a estar en San Antonio y espero que la Presidenta de la República lo ratifique el 21 de mayo. Valparaíso reacciona y dice, no, yo quiero que esté en Valparaíso. A pesar de todos los problemas que hay con los arquitectos, con los urbanistas, nosotros creemos que puede estar en Valparaíso. Y sale un empresario importante, el señor Fonapen, y dice, yo me comprometo con Valparaíso, nosotros estamos dispuestos a invertir en Valparaíso. Esa es una buena noticia. Hay empresarios dispuestos a invertir en San Antonio, hay dispuestos a invertir en Valparaíso. El capital privado quiere concurrir a esto. El tema es dónde va a estar el puerto. Pero eso se va a solucionar. En algún minuto se va a solucionar. Pero ese puerto nuevo que se haga va a durar 20, 30 años. Y después, ¿qué? La pregunta es, ¿dónde vamos a hacer los puertos después de que se vea el problema del Paraíso San Antonio? ¿Dónde? Díganme ustedes, ¿dónde va a estar el puerto futuro? Nadie sabe dónde vamos a construir nuevos puertos. No tenemos reserva de áreas para construir puertos en el futuro. Y estos puertos cada vez van a estar más rodeados por la ciudad y tampoco van a poder seguir creciendo. Eso es solo uno de los indicadores de que a Chile le falta una política portuaria con visión de futuro. Y esto es muy, muy grave. Porque nuestros, yo no digo nietos ya, pero nuestros, en 50 años más que pasan volando en la historia de un país, se van a encontrar con que los puertos no son suficientes y que no tienen lugar para hacerlo. ¿Y qué es lo que necesitamos entonces? Necesitamos que un Ministerio de Transporte que piense en esta materia, que busque los lugares, que los reserve, pero para eso tiene que tener valor político, consistencia política. Y esa consistencia política la va a tener en la medida que todos los chilenos, que somos usted, yo y todos, presionemos por el tema. Y para eso tenemos que convencernos que los puertos son puertas. ¿Usted imaginaría su casa sin una puerta? Bueno, imagínese el país sin un puerto. De usted señora, de usted señor, depende que haga que los gobiernos, que los políticos se preocupen de este tema. Si no, sus nietos y sus bisnietos probablemente van a vivir en un país encerrado y no van a tener cómo salir con sus productos o cómo comprar productos afuera.